Así que vamos a empezar el programa de hoy con Acoemprendedores hablando sobre un tema de salud, ¿no? Sobre la quiropraxia, básicamente. Estamos con el doctor Michael Sontamer, ¿no? Director Ejecutivo del Centro Quiropráctico Shugel, para que nos comente un poco sobre la importancia de esta rama de la medicina que ya se ha difundido mucho en el mundo, principalmente en los países desarrollados. En el Perú, creo que no tiene mucho tiempo, pero es sumamente importante. Doctor Michael Sontamer, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tiene toda la razón del mundo. La quiropráctica es algo que no es tan conocida acá en Perú todavía, pero cada año está más utilizada para ayudar a la gente, básicamente, a lograr una meta más alta de su salud. Y cuando hablamos de la columna, mucha gente piensa específicamente en dolores en la columna, pero tenemos que recordar que adentro de la columna está la médula espinal, que básicamente es el sistema eléctrico de todo su cuerpo. Todo el organismo está controlado por la médula espinal que está dentro de la columna. Entonces, cuando hay problemas en la columna, ese puede afectar todas las partes del cuerpo. Y sabemos que cuando hay daño, por ejemplo, en accidentes, caídas fuertes, nadie quiere daño en su columna vertebral, porque sabe que este afecta toda su vida. Pero lo mismo es por el otro lado de la moneda, en que si quiere ayudar a todo su cuerpo, debe de ayudar a sanar su columna vertebral. Y eso es como la quiropráctica puede ayudar a gente con una variedad de problemas en su salud a vivir una vida bastante más saludable y productiva. Así es, la columna vertebral viene a ser como un panel de control del cuerpo humano, porque ahí todas las terminaciones nerviosas llegan y parten. Y a propósito de lo que decíamos, que en el Perú no está muy difundido, yo recuerdo esta serie norteamericana, Happy Days, donde uno de los protagonistas hablaba de ir al quiropráctico, y esta serie es de la década del 60, si es que no es antes. Y ya en esa serie, recuerdo que hablaban de eso, y aquí como que no se conocía mucho. Pero enhorabuena que haya llegado la quiropráctica al Perú, porque es sumamente útil y sumamente importante. Doctor, ¿qué beneficios a nuestra salud nos puede brindar la quiropráctica? Bueno, cuando hablamos de la quiropráctica y los beneficios, la lista es demasiado grande para mencionar, y la razón es porque cada parte de su cuerpo, cada órgano, cada articulación, cada extremidad, cada célula, realmente está recibiendo información a través de los nervios que se originan en la columna vertebral. Es decir, que mis manos, mis brazos, mi cabeza, mis piernas, rodillas, riñones, hígado, todo está recibiendo información a través de la médula espinal que está dentro de la columna. Entonces, cuando una vértebra en la columna sale de su sitio, si desvía o subluxa, es la palabra elegante que usamos, si esta vértebra sale de su sitio y aplasta o presiona el nervio, este va a afectar cualquier tejido que está conectado con dicho nervio. Entonces, por eso hay gente que sufre de cosas como dolor de cabeza, migrañas, insomnio, nerviosismo, ansiedad, depresión, fatiga, gastritis, presión alta, presión baja, dolores, adormecimiento, ciática, un montón de cosas. Una serie de problemas. Y creen que es otro el origen y el problema está en la columna. Sí, eso es lo que deseamos educar al público sobre esas cosas, es que cuando gente siente algo en su cuerpo y inmediatamente va a chequear sus riñones, por ejemplo, con un dolor en la columna, o alguien que siente un dolor de cabeza o mareos, vamos a decir, y anda directamente a chequear su colesterol. No estoy diciendo que no debe de chequear esas cosas, pero también tenemos que recordar que lo que está controlando todo eso es la columna vertebral. Entonces, el primordial chequeo que debe recibir es un chequeo de la columna de un quiropráctico adecuado. Importante esta información. Quiero recordarles a nuestros amigos oyentes que si tienen alguna consulta respecto al tema que estamos tratando, que es la importancia de la quiropraxia, nos pueden llamar a los números 225-3344 y 224-2363 para que puedan hacer sus consultas directamente con el doctor Michael Sontamer. ¿Está bien pronunciado el apellido? Bien pronunciado, ya, bien hecho. Muy bien. Es difícil. Conversábamos antes de ingresar a la cabina y nos decía que usted es de natural de Missouri, de este importante estado de los Estados Unidos, que está al centro de los Estados Unidos. Correcto, correcto, de ahí nací. Muy bien, doctor. ¿Quiénes y de qué edad se pueden recibir estos ajustes quiroprácticos, es como le llaman a estas correcciones que se tienen que hacer a la columna? Correcto, y la razón se llama un ajuste quiropráctico es porque la mente es para ajustar la mala posición de la vértebra, para ponerla en su propio sitio. ¿Qué edad? Desde nacimiento hasta su último día en este planeta puede recibir un ajuste quiropráctico. Obviamente tenemos técnicas diferentes, un bebé, por ejemplo, de un día o de una semana, no va a recibir el mismo ajuste que un muchacho de 18 años. Ah, pero esto lo que me está diciendo es novedoso, o sea, a un bebé también se le puede hacer un ajuste. Claro que sí, y eso es algo también que no estamos acostumbrados en esta sociedad a pensar en los niños y, bueno, el cuidado preventivo de molestares y problemas más adelante. Es decir, que esperamos hasta nuestros hijos tienen enfermedades, que tienen síntomas, tienen dolores, para de ahí comenzar a buscar una solución. En vez de, desde su nacimiento, chequear la columna, si no hay ningún problema, excelente. Eso es lo que deseamos ver. Pero muchas veces el procedimiento de nacimiento, o sea, para dar la luz, y las mamás que están escuchando saben que ese proceso puede ser muy fuerte. La primera cosa que ahora con el sistema médico que tenemos, casi todos los niños que nacen, la primera fuerza que recibe en su cuerpo no es un abrazo, no es un beso. Es las manos de un doctor jalando su cabeza, girándola también, para sacar al bebé lo más rápido posible. Lo que puede producir algún tipo de lesión. Por supuesto, porque si puede imaginar, el promedio de fuerza en la zona cervical, o sea, la zona del cuello de un bebé, es entre 30 y 40 kilos de presión. Eso es lo que está jalando un doctor, y de ahí, cuando su bebé está en los brazos de su mamá, la primera cosa que ella dice es, cuidado con su cuello, ¿no? Sí. Pero tenemos que recordar que ellos también, aprendiendo a caminar, puede tener caídas, malas fuerzas, y esas cosas que pueden producir problemas en la columna. A propósito, estamos con una llamada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Sí, su nombre, ¿dónde nos llama? Yo llamo de la... llamo de la Victoria, unidad de Matute. No nos dé su dirección, suficiente con que nos diga la Victoria. ¿Cuál es su consulta? Me han operado de la columna, me han puesto tres platas hace ocho años, pero siempre siento que me duele el brazo, me duele el hombro, y siempre estoy con achaque de dolor. Pero ya me han operado de la columna, me han puesto tres platas. Bueno, quiero saber qué me dice el doctor, si es eso o cómo es. Muy bien, muchas gracias por su llamada, doctor. Sí, muchísimas gracias por la llamada. Y es un tema muy importante, porque hay gente que piensa que porque ya está operado, no puede recibir cuidado quiropráctico, pero no es la verdad. Y en este caso, señor, como tiene daño en la columna artificial, también con la operación, o sea, tiene placas, no es una columna original, voy a decir. Entonces, es más importante para usted que recibe un chequeo de la columna, porque si hay vértebras desviadas en la columna aún, podemos ayudarlo bastante. Y si puede escuchar y sacar un lapicero, porque voy a dar algunos datos cuando terminamos, que son muy importantes, donde usted puede recibir una consulta y un ajuste quiropráctico completamente gratuito también. Pero quiero tocar también esta idea de operaciones. Ahora hay tanta gente hablando y también artículos que salen en los periódicos sobre hernias discales y tiene que operarse, cirugías y esas cosas. Y la gente le tiene pavor a la operación de columna. Por supuesto. Y eso es un miedo bien fuerte. Cuando alguien pierde la esperanza en la habilidad de su cuerpo a sanarse naturalmente, eso es cuando opciones como cirugías, ampollas, después ampollas, después ampollas, pastillas, hasta la gente ya pierde esperanza en su cuerpo, pero también no tiene la información adecuada para hacer una buena decisión. Entonces, la quiropráctica es completamente natural y no es una alternativa de las operaciones. Pero lo que los estudios muestran es que la gente que recibe cuidado quiropráctico no necesitan tantas operaciones. Pero si ha recibido una operación, como en el caso del señor que llamó, debe recibir un chequeo de la columna vertebral sí o sí. O sea, el haber sido operado no implica que no pueda tener ajustes quiroprácticos o ir al quiropráctico. Por supuesto. Y cualquier cirujano también va a decirle, porque al recibir una cirugía, eso no significa que ya todo está bien, ¿no? Porque también tiene que seguir con su vida. Hay más actividades que tiene que hacer, tiene que agacharse, hacer sus cosas, y eso puede producir más problemas adelante. Y eso es lo que deseamos evitar, es que ese señor tiene que pasar por otras operaciones en su futuro. Así es, doctor. Esto de los ajustes quiroprácticos, yo he ido al quiropráctico hace un par de años y puedo hablar con conocimiento de causa. Aparentemente, por estos ruidos tipo conejos, como le llaman, mucha gente dice, debe ser doloroso, no, mejor no, de repente me va a dejar peor, etc. ¿Estos ajustes duelen realmente? ¿Y cuánto tiempo debe esperar una persona para ya empezar a sentirse mejor? Bueno, al contrario, los ajustes quiroprácticos no duelen para nada. Al contrario, ¿no? La mayoría de gente siente maravillosa después un ajuste quiropráctico. Esos sonidos, hay gente que tiene miedo de los sonidos porque ha visto demasiadas películas de karate o no sé qué cosa. Pero también es importante que es un quiropráctico realmente. No es como, no estamos hablando de un huecero que también vale, ¿no? Pero que realmente sabe lo que está haciendo porque esos sonidos son consecuencias del movimiento de la vértebra. No es algo peligroso. Y aparte, la gente después un ajuste quiropráctico durante el procedimiento siente bastante más relajada. Y eso es obviamente lo que debe de enfocarse en eso, no en rumores o ideas de repente que tiene. Doctor, estamos acabando la entrevista, el tiempo se nos ha agotado. ¿A qué número de teléfonos se pueden comunicar las personas interesadas en este tratamiento quiropráctico? Bueno, anote ese número. El número que puede llamar ahora mismo es 275-5878. 275-5878. También 275-4849. Puede visitarnos en nuestra página web www.quiropractica.com.pe Y quiero mencionar una promoción por el señor que escuchó y todos los oyentes. Es que por esta semana, en celebración del Día del Padre, tenemos una promoción que por solamente 50 soles puede recibir su primera consulta y su primer ajuste quiropráctico. Y también tenemos una promoción por los papás que tienen más que 65 años de edad. Ya, puede recibir su primera consulta y primer ajuste completamente gratuito. Y este domingo, perdón, el domingo 24 a 27 en Pamplona Alta, en San Juan de Miroflores, vamos a tener cuidado quiropráctico completamente gratuito. Entonces avise la familia, sus amigos y llámanos a 275-5878 por más información sobre la quiropráctica y cómo podemos ayudarlo. Ok, ha sido el doctor Michael Sonteimer del Centro Quiropráctico Schuvel. Regresamos con más de Conaco Emprendedores. Estás escuchando los 91.1 de Radio San Borja, la radio.